Bien amigos y tengo que hablarles de Danny Car Autosail y Danny Car Autosail es el dealer que lo tiene todo. ¿Por qué decimos que es el dealer que lo tiene todo? Porque es la más pura y clara verdad. Es el dealer donde usted puede salir manejando con o sin Social Security. Es el dealer donde usted puede adquirir el vehículo de su preferencia aunque tenga crédito nuevo, crédito dañado, crédito reparado. Es allí donde hay más de 20 instituciones financieras listas, dispuestas para atenderle y darle la mejor tasa de financiamiento. Es el dealer donde todos nuestros clientes califican para la aprobación de ese crédito pero tengo más para todos ustedes. Tenemos más de 100 vehículos como nuevos con garantía del fabricante pero tengo más para todos ustedes porque por sólo 499 dólares de down payment usted puede salir en un flamante sedán. Tengo más. Por sólo 999 usted puede salir manejando una SUV. ¿Se dan cuenta por qué decimos que Danny Car Autosail es el dealer que lo tiene todo? Somos tu mejor opción. Llámanos al 305-482-0111 y comprueba que somos el dealer que lo tiene todo. Venga a nuestro showroom. Tenemos un equipo de profesionales de ventas esperándoles para asesorarles en la adquisición de su vehículo porque no sólo necesita usted un vehículo que se ajuste a su presupuesto sino también a sus necesidades. Somos Danny Car Autosail, el dealer de vehículo que lo tiene todo. Solamente venga a visitarnos ahí en la calle 36 y usted comprobará por qué decimos que lo tiene todo. Bien, ya le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada pero tengo que hacer referencia a esto. La página navío.com nos entrega un trabajo de reporte donde dice que él sí estaba tan segura de que se iba a quedar varias horas en Madrid que hasta allá tenía el hotel, el hotel Paseo de la Castellana. Ahí se iba a quedar. Como todos los delincuentes iba a entrar con nombre falso y ya había llamado a algunas personas para decirle mira pregunta por fulana que es el nombre que voy a usar, el alias pues, como todos los delincuentes. Eso yo tenía ya listo y la excusa era que ese avión tenía que permanecer allí porque había viajado nueve horas y proseguía vuelo a Turquía y a, creo que a Qatar. Sí, a Qatar. Entonces, por razones de seguridad aeronáutica y de reglamento aeronáutico pues la tripulación debía descansar. Pero ella como buena delincuente ya tenía listo el hotel, ya había hablado con sus cómplices y encima hasta nombre falso ya tenía para registrarse en el hotel Paseo de la Castellana. Esto por supuesto ha generado, está generando y entendemos seguirá generando reacciones y acciones en el marco de la Unión Europea. Quiero darle la bienvenida a nuestra muy buena amiga Beatriz de Majo. Ella está en Madrid. La vimos el viernes en la noche conversando con Carla Angola previo a la visita del presidente Guaidó a Madrid. Ahí la tenemos ya en pantalla y para mí, como siempre, es muy grato poder saludarte y recibirte en el programa. Recibe un gran abrazo. Gracias por aceptar nuestra conversación, Beatriz. Pero, Carlos, yo te llevo a ti en mi corazón. Entonces, ¿cómo es eso? Con el mayor gusto del mundo. Y más para tratar los temas que están ahorita calientíficos aquí en esta capital madrileña. Y que no podían pasar sin que usted y yo conversáramos, mi querida amiga. Así es. Lo que pasa, Carlos, es que tenemos que tratar de hacer una diferencia entre lo que es chisme y lo que es realidad, ¿sabes? Así es. Bueno, lo primero que quisiera son tus comentarios, Beatriz, a esto. Para que después compartas un poco lo que fue esa energía que se vivió en la Puerta del Sol el sábado, ya para ustedes por la noche, para nosotros por la tarde, con el discurso, además, que a mi juicio es uno de los mejores y más sentidos discursos que ha pronunciado el presidente interino Juan Guaidó. Pero hablemos de Belsi y de todo esto de que si tenía un hotel listo, que si hubo su nombre falso, que el ministro Ábalos lo sabía, que Pedro Sánchez hizo el loco. Bueno, mira, vamos a tratar de contar muy brevemente el cuento de lo que realmente es data dura. Porque, como te decía hace un momento, buena parte es especulación también. Los periodistas, que son todos muy buenos, le ponen también de su propia cosecha mucha salsa a este tema. Pero, ¿qué fue lo que pasó en la realidad? Bueno, de alguna manera, el gobierno de España se enteró de que en una nave que venía de Venezuela, pues estaba la presidenta de Venezuela, la segunda del gobierno de Maduro. Y en ese momento, evidentemente, se prendieron todas las alarmas, unas primero y otras después, porque no todo el mundo tenía un conocimiento claro de que aceptar a esa viajera, a esa visitante tan particular, los iba a colocar en un problema muy serio con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ella forma parte del grupo de personas que han sido sancionadas, no por España solamente, sino por España, por los otros 27 países de la Unión Europea. Y la sanción consiste en que no pueden tocar el suelo de la Unión Europea, ni tampoco el espacio territorial. Si lo hubieran sabido con suficiente anticipación, hubieran evitado que el avión aterrizara aquí, porque ella realmente no puede pisar, no puede sobrevolar lo que se llama el suelo, el cielo europeo. O sea, no es que solamente España no puede sobrevolarlo, eso está penado con sanciones. Y la sanción es que simplemente tiene que ser apresada por la policía. ¿Qué pasó? Que la policía, que fue la primera en recibir el dato de que venía la señora Delcy Rodríguez, ellos sí se prepararon y le avisaron al gobierno de que tenían ellos que, una vez que llegara la persona y que bajara del avión, la tenían que apresar, porque ya había cometido el delito de pasar por el cielo y el suelo territorial español. ¿Qué sucedió? Que en ese momento, bueno, utilizaron a un ministro para ir a conversar con ella y tratar de disuadirla de que se bajara. Ella estaba muy empeñada en bajarse, por una parte, porque tendría algo muy importante dentro de su agente que tratar con las autoridades españolas, pero la otra razón era que estaba obligada a bajarse también, porque ese vuelo, que había sido un vuelo con muchas horas ya en un avión privado de siglas turcas, ese avión no puede permanecer en el suelo europeo. Entonces ella tenía que bajarse o seguir en el avión, una de dos, pero no se podía quedar dentro del avión. El caso es que tuvieron que arreglárselas en el gobierno para darle instrucciones a la policía de que la mantuvieran a ella dentro de lo que ellos llaman una zona extraterritorial. Y eso realmente no existe hoy en día. Yo no sé si le tenemos que recordar a nuestra audiencia de que Beatriz de Mago no es periodista, Beatriz de Mago es internacionalista y que, además de todo, hizo su posgrado en Bruselas, justamente en la Escuela de Estudios Europeos, donde comenzó la Unión Europea. Pues la realidad es que, francamente, no existe tal cosa y ahí es donde verdaderamente el gobierno español actuó mal. Le dieron entrada, no les quedaba más remedio que darle entrada a la señora Belsi Rodríguez, cuando en realidad, al pisar suelo y al haber atravesado el cielo de Europa, ella ya estaba cometiendo una irregularidad. Eso fue realmente todo lo que pasó. Fíjate que lo importante que deberíamos estar hablando es qué vino Delsi a hablar para acá. Ni siquiera lo hemos tratado, porque el tema es que hay una violación de una norma de la Unión Europea y una norma que establece que los países tienen que respetar las sanciones que han sido aprobadas por todos. Ahora, Beatriz, importantísimo lo que acabas de decir, porque no solamente qué vino a ser. Ya ocurrió, ya la violación a la sanción existe. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a decir la Unión Europea? Porque el gobierno de Pedro Sánchez, porque este es un ministro de Pedro Sánchez, y entiendo además que es el número tres del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, no es la violación de un funcionario de tercera que desconocía o estaba mal informado. Es nada más y nada menos que el número tres del Partido de Gobierno. Tú lo acabas de decir, el problema no es de España con Venezuela. El problema es de España con la Unión Europea. Así es. Este gobierno apenas, apenita, se está estrenando. Un gobierno muy nuevecito. Y se puede decir, dicen muchos aquí, que ya se está poniendo claro quién es el que gobierna aquí. ¿Por qué sin duda que para que Delcy Rodríguez haya tomado la decisión de venir para España tiene que haber estado muy de acuerdo con el alto gobierno de que de alguna manera le iban a hacer entrar en el suelo europeo, fíjate, y en el suelo de Madrid? Déjame quizás que te aclare algo a ti para que tu audiencia esté clara. Tú acabas de mencionar que en un periódico de circulación aquí en España, de circulación digital, se decía que ella iba a estar alojada en el Hotel Paseo de la Castellana. Eso no existe tampoco. El Paseo de la Castellana es una arteria muy importante de la Ciudad de Madrid que la atraviesa completamente y que ahí, en un hotel del Paseo de la Castellana, era donde ella se iba a alojar, pero no en el Hotel Paseo de la Castellana. Eso es bueno que lo sepan. Pero el caso es que ella estaba muy segura que iba a poder penetrar. Y para poder penetrar, necesariamente tenía que contar con alguien de muy alto nivel, de verdad de muy alto nivel, que le diera entrada. Y alguien que tenía que haber necesariamente informado al PSOE, al presidente. Y yo no sé por qué algunos tienden a pensar de que ese alguien pudiera ser más que del PSOE que tenía que ser de Podemos. Pero aquí entramos en el terreno de las especulaciones. Perdón, me permito, perdón Beatriz, me permito interrumpirte en ese punto. Porque eso que acabas de decir es harto importante. Es decir, ¿quién maneja los hilos desde arriba? Un alto personero de Podemos. Es decir, el vicepresidente social Pablo Iglesias. O alguien que hace pugna dentro del Partido Socialista Español. Me refiero a José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo. Porque todos entendemos que hay una tendencia también dentro del propio PSOE, como es el caso del expresidente Felipe González, quien está claro de quién es Nicolás Maduro y qué está pasando en Venezuela. Mira, es que tú lo acabas de decir, Carlos. Este caso lo que ha hecho es poner en evidencia las fracturas que hay dentro del PSOE y dentro del gobierno. Alguien, incluso una persona muy connotada de aquí, de los medios televisivos y radiales, decía que en la realidad en este país hay dos gobiernos. ¿Y qué es lo que lo ha puesto en evidencia? El caso de Delcy Rodríguez y también la visita de Juan Guaidó. Porque por una parte, un país que reconoce al presidente Juan Guaidó como presidente del gobierno, no existía ninguna razón por la cual el jefe del gobierno aquí no recibiera al jefe del gobierno allá. No existe ninguna razón y, sin embargo, lo lograron. ¿Por qué? Porque el peso que tiene Podemos en este momento en las decisiones del gobierno es enormemente grande. Hay que decir que no necesariamente va a ser así siempre. Por una razón muy simple. Ahorita el jefe del gobierno necesariamente tiene que contar con Podemos para poder aprobar los presupuestos. Si no cuentan con ellos, no van a tener presupuesto y eso va a representar un escollo muy importante para el gobierno. Entonces, probablemente esto sea esta primera etapa donde, como decía este periodista tan importante, hay dos gobiernos. Uno el gobierno de PSOE y otro el gobierno de Podemos. El caso es que el caso de Delcy Rodríguez ha puesto de relieve toda esta fractura que hay. No solamente entre PSOE y Podemos, sino además, como tú lo acabas de decir también, dentro del propio Partido Socialista Español. ¿Por qué? Porque algunos expresidentes de este país de origen socialista, bueno, incluso el primer presidente socialista después de la dictadura, ha dicho que cómo es posible que no vayamos a recibir, que el gobierno no recibiera al presidente venezolano. Y también se va a pronunciar, tengo entendido, sobre el caso de Delcy Rodríguez. Te voy a pedir, por favor, Beatriz, que me esperes dos minutos mientras hago la pausa publicitaria. Y ahora pasamos a lo segundo. El presidente Guaidó igual estuvo en Madrid. El presidente Guaidó le ha complicado la visita del presidente Guaidó y de Delcy Rodríguez han signado estas primeras semanas del gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a hablar al regreso de lo que ha significado la visita, no solamente desde el punto de vista, digamos, oficial, diplomático, siendo recibido por el Ayuntamiento de Madrid, las condecoraciones, los reconocimientos, sino toda esa energía de españoles que vivieron toda su vida en Venezuela, de hijos de españoles que han tenido que irse a España porque no pueden vivir de Venezuela, y de la migración venezolana que estaba allí y que vengo en Guaidó una esperanza. Me gustaría toda tu lectura al regreso, por favor, de esta pausa. Amigos, estamos conversando con la internacionalista Beatriz de Majo. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. ¡Gracias!